Amigos, volví por mi... Buya, en tu cara Los comodines no valen Es tan injusto Cállate Hola Enrique, ¿cómo estáis? ¿Qué tal? Ay, no voy a lidiar Con esto Me duele la espalda Comienzo a fastidiarme de mí mismo Perdón, bonita ¿Dónde está la zapatería? Dímelo tú Oigan, ¿dónde está Jim Casador?